Bueno amigos, ¿estáis listos para la primera final? Para el inicio de esta gran temporada Pues vamos allá, ahí tenemos a Iturbe, Iván Valeiro Tenemos un buen banquillo también, tenemos fondo de armario ¿Vale? Así que bueno, depende, a ver Tony Pejota, a ver cómo puede empezar la temporada Ya os digo que tiene una flecha morada y va a ser complicado Ahí está Hubels En la Juventus, Fernando Llorente Tévez, bueno vaya pina Que le he puesto a Tony Pejota, tío, el amarillo resalta un poco, ¿no? Bueno amigos, ¿estáis listos? Ahí está Douglas Douglas que va a demostrar Su categoría en Valladolid Muchos habéis dudado, habéis dudado de Douglas Pero Douglas va a demostrar realmente Que es un lateral de nivel Así que Vamos a ver cómo va la temporada de Douglas Bueno, qué buen balón Qué bien se ha ido Tony Pejota, increíble Impresionante Golazo Bueno, seguro que os preguntéis ¿Podría haber disparado de fuera del área? Pues sí, podría haberlo hecho Pero decidió entrar hasta la cocina ¿Has llegado ahí? ¿Habéis visto la celebración? ¿Habéis cambiado la celebración? ¿Habéis visto la celebración de Cristiano? Qué golazo de Tony Pejota ¿Cómo empieza Tony Pejota? A él le da igual que haya venido Torres Le da igual Él va a demostrar que sigue siendo el crack de Bahía Grande, amigos Ahí está ¡Tac! Control espectacular De ahí El recorte que le va a hacer a Kylini en este caso Y para finalizar Un pedazo de gol Ahí está ¿Cómo la coloca ahí? Imposible para Buffon, amigos Cuando para el centro donde está Hachim Mastour Vamos a ver Hachim Vamos a ver contra Poppa ¿Qué puedo hacer? ¡Oh, oh, 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 oh! Ha dejado de sentado ya Poppa En una baldosa, sí señor Ahí está Hachim Vuelve el pase de Hachim para Torres ¡Torres! Mira, tío Cuidadito con el Bahía Grande, amigos De esta temporada, eh Cuidado Solo digo eso Cuidadito Ahí está Flanagan Vamos a Milcolián Vamos a Milcolián ¿Tú puedes? Claro que sí Ahí está Douglas El crack del equipo Douglas Oye, pues tiene velocidad Douglas, eh O sea Creo que es un lateral Interesante, eh O sea Cuidado, pero Douglas Pero Douglas Por favor Se pone nervioso Cada vez que le digo cosas bonitas Pues se pone nervioso Es un poquito así Vale O sea, cuidado Fuera No, aguantamos, aguantamos ¿Qué acaba de hacer TV, tío? Acabo de la leche, coño Joder ¿Cómo puede haber entrado Ese disparo, Augusto? Digo, Agustín No me acuerdo nunca El nombre, tío Pero, tío Vamos a ver Ha disparado desde Desde Su casa Un disparo muy colocado Pero Podría haber hecho algo más Agustín ahí, ¿no? Digo yo Bueno, al final Se pone interesante Amigos, eh Vamos a ver Douglas Para Lucas Silva Hachim Bastou Que se va Va como quiere Uf, qué bicicleta Por favor Qué guapo, eh Hachim Bastou Dios mío Qué te como Uy, 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 uy Este se va de quien sea O sea, se va Bueno, ahora no pude Pero Pero tiene una técnica O sea, es increíble La primera vez que Que controla Hachim Bastou En PES 2015 Y es completamente diferente A cualquier jugador Que puedas controlar En este PES O sea Tiene una capacidad de O sea, tiene una técnica Una velocidad De regate también O sea No sé, tío No sé cómo explicarlo Pero Tenéis que controlarlo De verdad Es una maravilla, tío Es una maravilla, amigos Hachim No, se la juega Hachim Está en Lucas Silva Bueno, la conexión ahí Entre Lucas Silva Y Hachim Bastou Puede ser Espectacular, amigos Uf, ahí lo puede Torres Va, Torres, va ¿Qué haces? Pizad, no me falta Y el Flanagan Control con el pecho exquisito Y se va a Flanagan Ahí está Hachim Bastou En el centro del campo Vamos a ver qué puede hacer ¡Wow! He dejado sentado ahí A Pouba Oye, es una delicia Hacer reales Con Hachim Bastou ¿Eh? Ya Qué tremendo jugador Acabo de fichar Es que es increíble Tremendísimo jugador Cuando vosotros me decíais Ficha a Hachim Bastou Que es una pasada En el PES 2015 Oye Pues teníais Toda la razón del mundo Amigos O sea, es que De verdad Sois unos cracks Sois todos unos cracks De verdad En serio Cuidado 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 Ahora me van a pillar Pero Van Jack Es Otro jugador Amigos Van Jack Es otro jugador Ha evolucionado Ha DJ evolucionado Van Jack Y es espectacular De verdad Como empezó la temporada Van Jack Cuidado No Le ha sacado Agustín Nos acaba de salvar Agustín Paradón que nos acaba de hacer Fijaos la parada Yo aquí Me tiraba ya con todo Para hacerle el penalti Pero Agustín Nos salvó el culo ahí Vamos Hachim Vamos más tour Uh Vamos Seguimos Torres Para ti Torres No Uy Por qué Por qué Tío Por qué Ostras Hubiera sido La git de Jack Que hubiera metido Torres El gol O sea La buena se me va La está pediendo TV Cuidado Cuidado Cerramos Cerramos Agustín Nos ha salvado Agustín El remate de Llorente Era claro Era claro O sea No sé cómo le ha podido fallar Fernando Llorente Ahí estaba Solo ante el portero La verdad Chidiches por ahora Me está gustando mucho También Doublas La verdad Yo creía que Que Doublas Me la jugué Me la jugué Cuando fiché a Doublas Dije Uy Este Tiene cara de fiestero Pero Oye Para nada Me está gustando bastante Vamos a hacer un par de cambios Amigos Vamos a estrategia Vamos a A ver si podemos Hacer algo Con los cambios Voy a quitar a Tony PJ Amigos Sí Lo cierto Voy a poner a Ramatraore Voy a poner a Iturbe Por Hachim más tour Voy a poner a Fernandinho A ver como Como me sale la apuesta Amigos Que bueno el pase de Lucas Silva Torres Torres Me ha roto Me ha roto Lucas Lucas Tú estás ahí Por favor Lucas 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 Carlos No 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 Final del primer tiempo De la prórroga Amigos Está realmente complicado Amigos Uy cuidado Cuidado Morata Morata Otra vez Agustín Cuidado Me puede pillar La contra Cuidado No No Madre mía Vañak Creo que ha sido Vañak El que la ha cortado Si no se quedaba Solo te ve Providencial Vañak Tío Vamos Iturbe Vamos Iturbe Me la juego No 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 Tío Llegan 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 Vamos Torres No tío Venga Aquí nadie Ahí Joder Fernandinho No 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 Cuidado Quedan 3 minutos La recupero La recupero Quien se va Quien se va Por favor Alguien que se vaya No Quinta coño Opento a robar Fuera 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 No Chiches Tío Arriba Me la juego Ya Me la juego Me la juego Ya no queda nada Me la están pidiendo Me la están pidiendo Torredor Y para ti Vamos a No 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 se la comió Defensa de la Juve No se la comió No se la comió No tienes hambre Tío Torres 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 Llegó Fernando Torres Y la dio La ha ligado Fernando Torres La ha ligado En el último minuto De la segunda parte De la prórroga Fernando Torres Grande ¿Cómo? Empieza Fernando Torres En Bahía Grande Ahí está Fernando Recibe la pelota Y no se lo piensa Dos veces No se lo piensa Le pega con toda su alma Amigos Le pega con toda su alma Y la clava En la red Vamos Vamos ¡Vamos! Hemos evitado los penaltis Amigos Hemos evitado los penaltis No quería ir a los penaltis Para nada Porque es una auténtica lotería Los penaltis Y bueno Fernando Torres Pues nos ha Nos ha liberado De eso De esa fuerza de bravo Que el primer título De la temporada No puedo ni ganar Prácticamente Estoy realmente muy emocionado Por favor Uno Dos Vamos a hacer Estudamiento Porque esto No Siempre que estoy emocionado Pues me gusta hacer deporte ¿No? Soy así de raro Soy así de raro Uno Dos Uno Dos Uno Me cae bien Bueno amigos Pues ha sido increíble O sea No sé qué deciros Eh Amigos O sea Espero que hayáis disfrutado Igual que yo Esta grandísima final De la Supercopa de Italia Primer título de la temporada Ya tenemos dos títulos Amigos Dos títulos Bahía Grande Ya tiene dos títulos Eh Tenemos que llegar A once títulos A once títulos Once Son los que tiene Baleares El Atlético de Baleares Y nosotros O sea Bahía Grande Ya lleva dos títulos Vale La Liga Italiana Ya está en marcha Amigos Debutamos contra el Abelino Amigos En la Liga Italiana Así que Lo vamos a dejar aquí Vale Espero que Que os haya gustado Este vídeo La final La gran final De la Supercopa Y nada Esperad los siguientes capítulos Eh Porque La verdad es que esta serie Yo creo que ahora Se empieza a poner Realmente muy emocionante Y Nada Pues Lo dicho Espero que os haya gustado el vídeo Compártelo con tus amigos A través de Facebook Twitter Y a través de Youtube Si me quieres seguir en Twitter Estoy muchísimo más activo en Twitter Que en Facebook ¿Vale? Estoy cada día en Twitter Mirando Twitter Eh Viendo vuestros comentarios Retuiteando a la gente Que me deja comentarios Bueno Los comentarios que me gustan Pues los retuiteo Y ese tipo de cosas Eh Y De nada Si me quieres seguir Es Bradpito00 ¿Vale? Me puedes seguir por ahí Que estoy bastante activo En Twitter Estoy ya os digo Más activo que en Facebook Apoya el vídeo con un like Si te gustó la gran final Eh Y el debut De este nuevo Bahía grande Y nada Suscribidme a mi canal Si quieres seguir todas mis series De PES 2015 Y FIFA 15 En este caso no Así que nada amigos Me despido Espero que estéis bien Y nos vemos en el siguiente capítulo ¿Vale? Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos Chau